Buenas tardes, esto es Juega Sobrado y jugamos al Assassin's Creed Valhalla Hola, buenas tardes, bienvenidos, seguimos jugando un poquitín más, hemos estado jugando antes al Super Mario 3D World y ahora vamos a jugar con el Assassin's Creed Valhalla, en el guardado manual se ha subido a la nube, vale, es el mismo archivo, tanto da uno que otro, así que nada, sigamos ya ver si avanzamos un poco, Assassin's Creed que lo tengo bastante abandonado, yo cuando he jugado lo he jugado bastante del tirón, pero bueno, los tiempos van cambiando, no streameaba antes de empezar también decir si empezáis aquí el vídeo que después al final dejar el vídeo en YouTube con los enlaces abajo, de poder dar likes y suscribiros y si me queréis seguir también aquí en el Twitch, para ver los directos, perfecto, lo digo ahora porque luego a lo mejor más adelante nadie mira el vídeo, evidentemente, o a lo mejor si alguien empieza por el principio, al menos eso os queda dicho, y nada, hice una misión que estuve un rato aquí para descubrirlo los bonitos durante días bueno, edite el vídeo y todo, bueno, a ver, vamos a ver o sonido que misión no estoy creílicando ahora voy a ir a los mapa voy a ir a los mapas No, no. Vamos a empezar por esta. Alcanzar el nivel 2 de asentamiento. Construir nuevos edificios y forjar nuevas alianzas. Encontrarás materiales primos en el saqueo. Ya desplazar el mundo, entonces nos toca ir a saquear. Adelante, Sinin. Vamos a venir aquí. O ya que estamos ahora aquí, aprovechamos para buscar estas dos atalayas. Y tendremos un saqueo cerca. Vamos a buscar al caballo. Es que hay mucha agua siempre. El caballo no puede cruzar, pero en cuanto tú cruzas el río... En cuanto cruzas el río, puedes volver a llamar al caballo. Quiero ver. Me lío con los botones. ¿Ves? Eso es lo malo de... De no jugar así de aquí. Debería tener cuidado. Toda la estómica, ya empezamos. Si me ven esto se pondrá feo. Un poco mal puesta esa bandera. Es una bandera que no me sé el nombre ahora. A ver. No, los de los árboles no pasen. No, los de los árboles no pasen. Te llevo la derecha. ¿Dónde estás, atalada? ¿Dónde está el satélago? ¿Dónde está el satélago? ¿Dónde está el satélago? ¿Dónde está el satélago? Y hay aquí una en la costa, vamos a poner esta, ¡ah! ¡Qué salido! Creo que no tendría que haber saltado aquí, ahora me van a pillar. A ver si podemos rodearnos. A ver si podemos rodearnos. Venga, saldremos por la puerta grande de las. Vamos al galope. Por aquí deberíamos salir, ¿no? Vamos, galope más caballo. Un atrote, estamos en el interior. ¿Cómo? Ahora. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ya me imaginaba saliendo así por la puerta. Que alguien me iba a dar. Si no descubrir, atacar. Bueno, una vez descubierta la talaga, luego como podemos tener viaje rápido, nos compensa bastante. Queremos compartir nuestra... Queremos compartir nuestra música con el mundo. Deberíais dedicaros a labores más fiadosas. Nos pisoteas el ánimo con tus aplastías demoníacas. Dios os castigará por vuestras apestones. Ya sé qué les pasa a esos, pero... Sigamos. Sigamos. Mira, tenemos un saqueo. De 500 metros, mira allí. Lo que quiero ver es esta gente de aquí abajo... A ver... Dios os castigará por vuestras apestosas melodías, el baile, la música... ¿Por qué lloras? Somos bardos adelantados a nuestro tiempo. Prodigios musicales. Pero ese loco, el autoproclamado obispo de las ruinas, es nuestro mayor crítico. Dice que tocamos las gaitas del diablo. Ese extraño instrumento hecho de vejigas y huesos... Ciertamente gime como una vieja. Espanta a nuestro público con sus augurios funestos. Tan solo queremos levantar el ánimo de una generación abandonada. Valiente propósito. ¿Y si lo convencéis de vuestro talento? ¿Nos ayudarías? ¡Ah! ¡Amas la música! Eso, sin duda, es un buen presagio. ¡Abandonad la perversión! Antes de que el señor de las mosques... ¿Por qué no dejas tocar al muchacho? La gente disfruta con su música. ¡La música son ventosidades del diablo! ¡Fétidas y putrefactas! ¡Y yo, el obispo de las ruinas, no la toleraré! ¿Obispo de las ruinas? ¿Te dio Alfred ese título? ¡Me lo dio Dios! ¡Encontrábame yo orinando en las piedras una noche cuando él me habló! ¡Soy su instrumento para eliminar la tonada del diablo! ¡Entonces tenemos un problema! ¡Ute consejo! ¡Esto será rápido! ¡Prega el presbítero! ¡Prega el presbítero! ¡Prega el presbítero! ¡El obispo de la granja! ¡Sura al obispo! ¡Prega el presbítero! ¡Prega el presbítero! ¡Guau! ¡Cáspale al Vargo! ¡Túra al obispo! ¡Nos has hecho un gran servicio! ¡Plasmaré este día en una canción! ¡Hasta más ver! ¡Sigue componiendo alegres melodías! no lo he matado aunque me ponía la opción pero espero que luego no sea un personaje importante a quien tenga que matar vamos a sacar ese pueblo de al lado mejor ir a la calle esto se va a complicar si me ve a alguien a la calle He metido muy directamente Me parece que tienen niveles estos Me he precipitado atacando esta cinta Más vale correr Más vale correr A lo mejor se viniera con mis hombros Pero es que tampoco han aparecido Vamos a nuestra aldea A ver, tenemos que mejorar Revensthorpe Me gustaría ver tus artículos Podrías combatir ya Podría Debo irme Ahora debo marcharme Adiós Cuídate mucho Muy buenos días Tengo que irme Para hacer las mejoras Nuestros nuevos edificios Y forjar nuevas alianzas Buen día Traes buena cara Quiero ver el mapa de las alianzas Con la ayuda de Eivor El clan de Soma ha tomado Cambridge Y ha acabado con la influencia de la orden de la región Cuéntame más acerca de Leicester Shire Me gustaría acompañar a Sigurd Ha ido a Repton Para reunirse con Uva e Eivor Los hijos de Ragnar Según tengo entendido Están a punto de desterrar al actual rey de Mercia Y esperan poder coronar a su propio monarca Valiente empresa Debería ir para ayudar En cuanto pueda Coincido Deberías Entonces no los haré esperar Muy bien Avisaré a Sigurd Y a los hijos de Ragnar Y les ofreceré tu ayuda Te sugiero ir en barco Repton se encuentra bastante al norte A orillas del río Trent Vale Contra Sigurd Y ahora Debo marcharme A ver dónde está Sigurd A 3.000 metros Mira dónde está Bueno pues Si tenemos que ir hacia allí Pues Pasaremos por alguna tala ya De camino ¿Qué os parece? Tomas mapa Mejor Más caballo tira Vamos que llegas Un poco Arriba ¿Qué pone aquí? Leer No te decupante La semana pasada Todo eran risas Canciones Hogueras Y el aroma del lechón asado Pocos días más tarde No oigo más Que el correteo De conejos Y el graznido De los cuervos Que se alimentan De las sobras No veo más No veo más que humo Y ascoas calientes El ejército De los hijos De Ragnar Se han marchado Se ha marchado El ejército Muchos no miran aquí Más que un asentamiento Abandonado y ruinoso Pero para un herrero Este paraje desolado Es como una cámara del tesoro Recogeré las herramientas Y las armas Que han dejado atrás Y se las llevaré a padre Vendremos lo que esté En buen estado Fundiremos lo que esté roto Detesto a los daneses Por todo lo que se llevan Pero los adoro Por todo lo que dejan a su paso No hay un resalado Y uno palo Pero hay que subir más Sincronización Muy bien Vamos a la siguiente atalaya Aquí hay algo importante Así nos han recomendado Nos recomendaba ir por Por agua Si la verdad es que sí Por cierto El barco es aquí Si va Vamos avanzando Adiós He elegido no saltar Haga No Si no 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 A ver, acabaremos llegando al río y no podemos cruzar No hay ningún puente Guaguas poco profundas, a ver, a ser que no Porque está pensado para ir siempre en barco Por cierto, voy a llamar a Dracar ¿Cómo será este? ¿En serio? ¿Dónde es prisa? El chapo junto al caballo Vale, así iremos más rápido Entiendo Pero no, venones Oh Baja, baja Acaba un tesoro aquí No lo marca, ¿no? No lo marca, ¿no? Vamos, que te ves colgado bien Arriba ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, esto está. Voy así agachado, así no me ven. Pero estos son ruinas, a lo mejor hay que ir por arriba. ¿O hay algún hueco para entrar? Ahí está. Parece que está cerrado. A ver si hay alguna otra... Nada, ¿no? ¿Y por arriba? No, parece que hay allá. Voy a probar la... ¿Qué va? No prende nada el fuego. Voy a sacar todo de aquí. ¿Tiene que haber un camino o algo? Es que es imposible que no... Venga, hombre. Quería caerme encima de la madera para ver si rompía, pero... Parece ser que no. Al suelo se me ocurre que hubiese una llave, ¿eh? A ver. Esto es que eran torchas, ¿eh? De poco te sirve. Aquí queda. ¿Qué? 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 A ver, tiene que haber una entrada, sí o sí. Lo que no sé es por dónde. ¿Por aquí? Allí hay como un pasadizo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con base de la entrada y explosivos en el juego? Que creo que no. Aquí parece que hay una grilleta, bastante grande. Me parece que no. No. Ah, míralo. Ya sé qué hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Ah, amigo. Así, sí. Así, sí. Y esta es la... Lo que se podía... No, no. No se puede... No se puede... No se puede. No se puede. Lo hemos conseguido Aquí Hay que ir más cosas aquí Bueno, viendo aquí la taralla al lado Ya lo haremos Vamos al barco Al dracar Y ahora quiero venir Quiero venir Vamos a venir Mierda, me he equivocado de botón otra vez Mierda No No ¿Quién ir a río? Mierda, me he equivocado Vale, así Vela, afuera Vamos a dejarlo aquí Mierda, me he equivocado de botón otra vez Mierda, me he equivocado de botón otra vez Mierda, me he equivocado de botón otra vez T 환ja André Y así es como se abarca Te amorran ahí la punta Y te puedes bajar Perfecto Venga, no te la llamas Para ir más deprisa A cualquier punto del mapa Perfecto Mejor no llamar la atención Cuidado Quita la nave La fortaleza de Tanworth La fortaleza de Tanworth Y este, ¿por qué está en rojo? Poder sugerir 250 Bueno, 130 160 90 Vale El de la venta ya es más factible Entiende, claro Y ahora vamos a ir al barco Al Dracar Le llamo barco Lo siento Si no Si a alguien no le gusta Es lo primero que me viene a la cabeza Al principio ya lo tengo marcado ahora Aquí hay que ir por tierra Así que nada Vamos a navegar Y ahora sí que vamos a la misión Vamos a ver a nuestros nuevos aliados Vamos a ver Vamos a dar opción a saquear ahí, pero como voy a la misión y además creo que el saqueo es nivel alto ahí, vamos a ver que pasa, vale estamos llegando, no creo que estoy llenando Repton, Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar ¿Otra K? ¿Qué te has pasado? ¿A qué viene todo esto? Aquí no podemos izarlo Arriba esa vela Ah, bueno, nos aparcará aquí dentro, vale, pensad que teníamos que ir a alguien ¡No la vela! ¡No la vela! ¡No oscate a picado! ¡No la vela! 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 ¡No las trocáis! ¡No la vela! Una, sí tenemos una atalaya aquí, eh… Está la misión justo al lado O dentro de la iglesia O del edificio, casi no me equivoco Sincronizado, venga Esto es un salto de fe de verdad Porque me he tirado y sin saber si delante había algo Por favor ¿Quién se presenta ante Ibar? ¿Eres el drenger de Sigurd? ¡Ay, Igor! ¡Ibor! Y como sigas, mancharás el suelo Le vendrá bien algo de color ¿Quiénes son? Espías Haciéndose pasar por labriegos Y revueltos Una horca De este pequeñín rabioso Hubo un tiempo En el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla Y a nadie se le ocurría Enviar espías Y ahora nos damos la mano y negociamos No es lo mío Ah, ya lo veo Me gusta azotarlos Hasta que lloran Y se mean encima ¡Eh! 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 Buen chico Eres libre, cerdito sajón Vete a corretear por los campos de Mercia Yo habría tenido más piedad Sígueme Te enseñaré el sitio ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Esther Colero Los mercianos Reptor Sus reyes más respetados Están enterrados bajo la iglesia Imagina cómo lloraron cuando los echamos Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino Tú lo has dicho Tenemos a los nobles sajones Haciendo cola con los labios apretados Listos para besarnos el culo Los únicos que se resisten son el rey Burgred Y su zen de la guerra Leofrid Pero mi hermano ya está tramando un plan Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano Eso es Uba y Sigurd son unos charlatanes Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas ¿Qué? ¿La ha girado ahí de golpe? No No me tomes por idiota, Uba Sé que Burgred No me iré a ninguna parte, Backraud Tienes al rey arrinconado gracias a mí A mis hombres Y por eso has recibido tu pago Pero tu recompensa no cambiará Porque hayas olisqueado nuestra plata Olvidas que soy mercenaria Exijo cuanto quiero Y me cobro lo que se me debe Como sigas diciendo mamarrachadas Te arranco la lengua y te la meto por el culo Venga, largo El hijo de Ragnar Lothbrok No debería regatear con plata Pero no te preocupes, Uba Tengo los guerreros que necesitas Si este es uno de ellos No tengo temor alguno Eivor, matalobos Has llegado en el momento oportuno Uba e Ivar están dando caza a un rey Y cuando lo tengamos Coronaremos a otro A este Nuestro querido Zen Seowulf Jamás pedí ocupar ese trono Pero es lo que Mercia necesita Un hombre justo Que gobierne a sajones y daneses Dudo mucho Que al vigente rey Le complazca nada de esto Burgred está furioso Pero así son las cosas ahora No me quedaré de brazos cruzados Mientras arrastra nuestro reino Por un lodazal El rey ha rechazado Nuestras ofertas de paz Seowulf quiere cambiar eso Será un nuevo rey Para una nueva Inglaterra Ahora mismo Burgred está recluido En su fortaleza de Tamworth Es su último bastión Otro es Cercolero Pero más al sur Llevamos semanas Asediándola en vano Ya basta de llamar a la puerta Es la hora de reducir las tillas Si tomamos Tamworth Destronamos a Burgred Y coronamos a Seowulf Este condado será nuestro Y pronto toda mercia Solo Destronarlo Lo repetiré cuantas veces haga falta Burgred debe salir ileso Mi legitimidad como rey depende de ello Le quitas toda la gracia a la guerra, sajón No todas las victorias Deben terminar con un rey muerto Ah, pero así es más divertido Su voluntad es justa, Ibar Y la respetaremos Seowulf ha traicionado a su rey Tal vez nos traicione a nosotros ¿Por qué confiar en él? ¿Cómo puedo responderte a eso Esperando que me creas? Tan solo quiero lo mejor Para el pueblo de Mercia Y quiero lo mejor para mi hijo En la Mercia de Burgred Donde daneses y sajones Se matan día tras día Eso es imposible Es un buen plan, hermano Ya estoy a punto para la batalla Cierto Pero recuerda Nosotros también tenemos algo que ganar Una alianza entre mi clan Y la corona de Mercia Ayúdanos a entronar a este hombre Y te aseguro que la tendrás Los aguerridos hijos de Ragnar Brahman Cual estruendo de lanzas y escudos Que caiga la tormenta de flechas Empieza la batalla ¡Ah! No me habías dicho que era poeta Voy a mear Tenemos un campamento de avanzada Al norte de Tanworth ¿Nos acompañas? Ve tú delante Disfruta de las vistas de Repton Si quieres Cuando quieras partir Estaremos en los muelles Me alegra que hayáis venido Tu hermano y tú Aunque sea para traer Algo de serenidad Tranquilo, Sheol Todos tenemos algo que ganar Y esto hará que te recuerden Por los siglos de los siglos Por las razones equivocadas Me temo Un pueblo animado Aquí hay mucho que ver Un pueblo animado Aquí hay mucho que ver Dice Bueno, porque tendremos alguna cosilla Pero... ¿Hay algún... ¿Está malillo? Vamos a hacer un vistacillo rápido Iré a por mis cosas Nos veremos en Tanworth Cuando esto haya terminado A ver, ahí ya 300 metros ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un caballo mejor No, no, en caballo A caballo Ya hacía yo Que me estaba metiendo Donde no debía ¿Donde estábamos? Pues sí que me he ido abajo Yo quería mirar los puntos amarillos De... ¡Hostia! Hasta le me ha dado Adiós, me voy Me iba... Ah, no He echado que me mataban Hombre, no Es que yo quería venir aquí Mira estos puntos Me he ido súper lejos He metido en la... En la boca del lobo oms Pensaba Quiero.... Me voy... ¿Qué leдиona ... Pues nada, aquí el juego me ha vacilado, pues de puta madre. Vamos a la misión y vamos al barco en un viaje rápido, porque si no me voy a perder por el pueblo y tampoco quiero. Algo. No puedo vivirlas. Tejaremos juntos nuestras sagas, hilo tras hilo. Vamos muchacho, eres un blando, pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre. No te falta luchar para ser un... ¡Mueve el culo! Calma Ibar, la batalla no es aquí. Desde luego, este crío de guerrero no tiene nada. Un chico que resulta ser hijo de Sheolulf. ¿Por qué no está en sus aposentos? El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra. Es hora de que demuestre lo que vale. Los muertos no heredan títulos, Ibar. ¿Sabe blandir una espada? Me han enseñado un poco, pero no quiero matar a nadie. Estos hombres son mis amigos, mi pueblo. Tranquilo, reycito. Ellos ya no te consideran su amigo. Puedes agradecérselo a tu padre, Ibar. Se viene con nosotros. Y si le ocurre algo a este mocoso, yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey. Pues querrá cortarte la cabeza. ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre. Monta, Eivor. Hay un largo camino hasta Tamworld. Monta, pues vamos a viajar rápido. Ojalá, venga, va. Viaja a Tamworld. Tendré en cuenta. Tendré en cuenta. Aunque tengas cuidado... ¿Tú eres ese, Sheldon? Apesta a envidia. De nuestra incipiente amistad, creo. Síguelos. Bueno, estamos a... ¿Qué demonios hace el hijo de Sheowulf en Repton? Así es como demuestra Sheowulf su lealtad. ¿De dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? ¿Efegidos de quién? Ibar y tú habéis puesto este condado al borde del caos. Los Firds y la gente sencilla están con nosotros. Pero sigue habiendo soldados de Burgred en toda Mercia. Le tienen auténtica devoción. Y morirían por defenderlo. Tu voz, Eibor. Suena muy diferente a la de los hermanos. Tienes buen oído. La mayoría de ingleses no lo distinguen. Pero hay daneses que no son de mi hermana. ¿De dónde procede, si puede saberse? De más al norte del país de los daneses. De Formburg, Noruega. No sabía que hubiera otra tierra más al norte. ¿Cómo es la gente allí? ¿Sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? Así es la gente. Por lo menos los que se quedan. Yo no podría haberlo dicho mejor. Ni yo. Me ha gustado esa descripción. Brutal. ¿Entonces fue un éxodo masivo de Noruega? Exacto. Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald. Un muchacho sábio para su lado. ¿No te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? Me enfurecía. Pero las semanas en el mar han aplacado mi fuego. Si te soy sincero, admiro bastante al rey Harald. Por la palabra y por el acero, ha pacificado el país al que yo llamo Omar. Por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos, Noruega tiene un solo rey. Y eso es una verdadera gesta. Es ciertamente impresionante. Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos. ¿Lo ves? ¿Cómo no voy a estar impreso? Harald es un buen hombre con grandes ideas. Ahora lo entiendo. Yo solo soy seis años más joven y todavía debo librar mi primera batalla. Su destreza y astucia me resultan inimaginables. Tu primera batalla se avecina, joven Seolbert. Desde hoy mismo verás lo rápido que progresas. No sé si quiero crecer tan deprisa. Lo cierto, Seolbert, es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre, no el rey Harald. Sin mi consentimiento ni conocimiento, mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel. No fue un simple italiano. Traicionó mi confianza. Fue una puñalada que todavía me escude. Para bien o para mal, la familia se debe respetar. Buen verso, muchacho. Si no fueras Adeline, te contrataría como Escaldo. ¿Escaldo? Suena como Scab, que es como llamamos a nuestros poetas. ¿Son lo mismo? Efectivamente. Fascinante. Me asombra lo mucho que llegan a aparecerse en nuestros idiomas. Es como si fuéramos primos lejanos separados por un océano de tiempo y distancia. Me gusta esa idea. Me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Gracias! 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 Admiro tu amplitud de miras, pagano, pero me pides un imposible. Ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia. Los hijos de Ragnar son la menor de vuestras preocupaciones, Burgred. El Clan del Cuervo está posado en la frontera sur. He oído historias sobre ese Clan del Cuervo. Veo a Sigurd, su líder, entre vosotros. Y tú eres Eibor. Ayudaste a los daneses en Cambridgeshire y acabaste con el pobre Wigmund. Entonces ya sabéis por qué deberíais escoger las palabras con cuidado. Cuatro hay ante vos, cuatro con un enorme poder. Mi rey, os sugiero un enfrentamiento más comedido, ¿sí? ¡Esta charla empieza a cansarme! ¡Habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos! ¡Os hemos dado plata y alimentos! ¡Pero a pesar de todo esto, persistís en la ocupación de mi reino! ¡Se acabó! ¡Moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio! ¡Si quieres mi corona, uva, hijo de Ragnar, tendrás que arrancármela de mis manos sin vida! ¡Hombres, a las murallas! ¡Volvemos al campamento! ¡Reunid a todos! ¡Esta noche tomaremos Tangward! ¡Eyborg! ¡Informa al capitán de que estamos listos para marchar! ¡Ibar y yo reuniremos a los hombres! ¿Qué tal te manejas con los arietes? ¡Los he visto en acción! ¡Te quiero a la cabeza del nuestro! ¡Eres fuerte y ágil! ¡Ahí estaré! ¡Yo también! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, habla con el capitán! ¡Capitán! ¿Dónde está el capitán? ¡Vamos deprisa! ¡Hay que seguirlos! ¡Sin empujar! ¡Deja de agitar cabezas por un rato y agita los dados! A ver, bájate. A ver si nos rompearon a ver. ¿Quién eres? Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Búrgueret quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparado para marchar? Vámonos. Es la hora de tomar el reino. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolbert. ¿Te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. Y tricky. Tan desm ajero. Tu harán una vez mechant. No hay alternativa. No hay alternativas. Cien aguardas. Bueno, yo creo que tenemos que ir Con cautela, no entiendo Vamos, vamos ¡Vamos! ¡A limaña! ¡Te paludiré, espalda! ¡Ah, a ver! ¡Escudos arriba! ¡Demasiado! ¡Muere! ¡Speak! ¡Eso es! ¡Se está partiendo! Me parece que el sprint No hay que hacerlo de muy... Ahí está ¡No tienes un campeón! ¡Está casi rota! Espera, queda poco. ¡Eso es! ¡Fuerza de ir! ¡Seguid presionando! ¡Rantir las gasas de Perita! ¡No te aso! ¡No está la droga, pozo! ¡Todos los santos muertos! ¡No había pañadil a Nuestra. ¡Pierre la retriever! ¡No hay pañadil a Nuestra. ¡No hay pañadil a Nuestra. ¡Aquí está nuestro destino! ¡Está suavemente sus pecados! ¡No te aso suave! ¡No ha sato mucho! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? Calar un poco Ahora, ahora Para que me enganche uno, me va a matarse uno ¿Por qué le da que tenemos? Luz a las fuerzas de él ¿Apostamos a quien acaba con su vida? ¡Al infierno irá! ¡Al infierno! ¡Vamos! Estoy muy liando mucho aquí, me parece ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! Me marca la llave, no sé si me hace falta de verdad Supongo que sí ¿A todos estos dos? ¡Suscríbete! ¡Lucha bien! ¡Se acabó, Burgred! ¡Rendíos y haced entrega de las armas! La idea de que me salía antes, no sé si se lo verá aquí, a ver... Siempre elijo más la puerta que tengo que ir a abrir, a ver... La idea de que me salía antes, no sé si se lo verá aquí... Registra la trasera con otros tres... Mirad por ahí, a ver qué encontráis... Hay que informar a Sheol de que hemos encontrado un trono... Buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un Adel... ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sheolbert estuvo por ahí, no lo habrás visto... Tus mentiras son como tú, Eivor... Enormes y descaradas... Registrará la atención del rey todopoderoso... Tenemos un acuerdo, si es que tu trasero sigue calentando el trono de Mercia cuando recibas este mensaje... Te explico a continuación lo que sé... Los hijos de Ragnar han hablado... Con uno de tus hombres, un tal Sheol Wolf... Entre los tres están ideando un plan para derrotarte... No, sí para derrotarte e instaurar a Sheol Wolf en el trono... También hay un nórdico llamado Sigur que se ha liado con los hermanos... Prepara a tus hombres, pues no tardarán en atacar... En lo que a tus escondrijos secretos respecta... Están a salvo de momento, pero tendrás que pagar si quieres que sigan estando... Espero tu respuesta, esta vez envío un mensajero más agraciado... Mmm... Un registro de pagos... Una especie de libro de cuentas... Y este símbolo... El emblema de un clan, tal vez... Los hermanos deberían ver esto... Entonces ya lo tenemos... Entonces ya habría algo aquí... Ibar, he encontrado una carta... Tiene un símbolo... ¿Vieron algo tus hombres? Nada... ¿Y tú? Esto... ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna... Veo que también ha hecho tratos con Burgred... La muy bruja... Es la mercenaria que te daba voces en Repton, ¿no? En esta guerra juega a dos bandos... Pudo haberle contado cualquier secreto... Sobre mí... Sobre Repton... Sobre nuestros planes... ¿Para qué molestarse con tanta pompa? Hazte una corona nueva... Hazte una corona nueva y póntela encima de la mollera... ¡Hala! Ya eres el nuevo rey... No hacemos las cosas así... No hacemos eso en Bercia... Fuiste uno de los Cens de Burgred... Tienes que sospechar... Dónde pudo haber ido... Burgred tenía sus sitios predilectos... Pero nunca me los confío... Me mantuvo al margen... Y con buen motivo... Supongo... Nuestra única pista es Tonna... Hablemos con ella... Para ver qué sabe... Prefiero clavarme el hacha en la cara... Antes que verla... Puede que así tenga mejor opinión de ti... Tenemos el mismo padre, Eivor... Pero su madre era una berraca... Reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí... Y ármate de paciencia... ¡Y de hachas! Eivor... Quisiera hablar contigo... Ahora te alcanzo... Iré con los hermanos, Eivor... Nos vemos en casa de Tonna... Mi hijo me ha contado lo que sucedió antes... Que Ibar lo presionaba para luchar... Y que tú interviniste... Si no lo hubiese hecho... Ahora estarías velándolo... No es un luchador... Pero ha de serlo... Por las buenas o por las malas... Entrará en razón antes o después... Pero yo lo alejaría de Ibar... Es lo opuesto de lo que debería ser un mentor... Menudo mentor, el Ibar... Muy bien, dos puntitos más de habilidad... Mucho para abrir registro de misiones y hacer seguimiento de una nueva misión... Vale... Regrúpate consigo... Lo mantenemos en esta... Uff, perdón... Me lo he visto con el brillo... Vale... Seiscientos metros... Voy a quitar el... Pergamino ese... Porque aparte que... Que no está... A ver... Si le marco otro punto... No, no... Porque hay varios... No... ¿Qué... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¡Vamos! El caballo viene cruzando el agua, que si fuera yo en el caballo no hubiésemos cruzado en la vida, seguro ¡Mierda! 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 ¡Más rápido! ¡Ya destruiste! ¡No se nos escapará! Te atacando al nuevo ¿Qué es eso? ¡Te mandaré al infierno! ¿Dónde vas? Mira cómo voy Mira yo no quería pero me los he encontrado Esto no va a acabar bien Tú procura no bajar la guardia Tranquilo Sigurd ¿Pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna Ibar y Uba se quedarán aquí Prefiero que piense que hemos venido solos La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ibar abrirle la cabeza a Tonna Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos Muy bien ¿Nos vamos? Volveremos pronto Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hel Te tomo la palabra Por lo que pude oír en Repton Los hermanos tenían un acuerdo con Tonna ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria Uba la usaba para conseguir hombres e información Pero Burkred no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas La plata blanda y el sexo duro Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo Tal vez podamos satisfacerla ¿Y si no podemos? Ya dijo Ibar que te trajeses el hacha Aquí están, como era de esperar Si ves que le ha asustado, sigue hablando Me parece que es más tu tipo No, no Seibur, ¿cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes Sí Las pavesas en el aire os delatan Pero aquí estáis, hablando conmigo Mientras el rey Burkred sigue huido ¿Y tú quién eres, ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? Mi nombre es Seibur, o Matalobos Vuelve a llamarme ricura y terrajo Vamos, pareces demasiado espabilado Como para correr aventuras con los hijos de Ragnar Si quieres ganar plata, tengo hueco para ti Necesitamos tu ayuda, no tus halagos ¿Dónde está el rey Burkred? Eso quieres saber ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios Os conocéis muy bien ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar Ahora estás negociando conmigo Y me vas a decir todo lo que sepas Tú pones el precio Muy bien No me vendría mal otra vaca Tú podrías pagármela ¿Crees que Seowulf estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad Y puede que la primera orden de Seowulf no sea tu cabeza en una bandeja Tienes arrojo Suéltalo todo Burkred me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas Leicester y el fuerte de Tempelborg Y fue generoso Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios Eso es lo que sé, ni más ni menos Hemos terminado Leicester y el fuerte de Tempelborg ¿Conoces esos lugares? Yo no Pero seguro que los hermanos sí Iré a informarlos No pierdas mucho tiempo por aquí Tenemos un rey que atrapar Vale, ahora somos bienvenidos aquí Vale, objetivo Cada vez me lo ponéis más lejos Si somos aquí bienvenidos Podemos coger los recursos O asesinar Podemos matar a todos ahora Vamos a poner la llave Vamos a poner la llave Vamos a poner la llave Diario de Tona He visto las entrañas de Repton Lo que esos daneses le han hecho En tan poco tiempo Eso, lo que esos daneses le han hecho en tan poco tiempo Cualquiera diría que antes fue una ciudad sajona El ejército de los hijos de Ragnar cuenta con un liderazgo firme Interponemos Interponernos entre ellos Y el trono de Mercia Supondría la muerte En lugar de eso Jugaremos a dos bandas Poniremos secretos Y sacaremos cuanto podamos De ambos lados Es un juego peligroso Pero estamos capacitados para ello Je Y yo puedo leer eso, ¿no? Entonces ya Ahora Casi no Y Y Y ¿Cómo? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? Vamos a la tabla ya esta que está aquí al lado. ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¡ yeta! Seguramente que a esta gente tendremos que atacarla al final ¿Veo a mí? Espera, espera, espera ¡Cabalgas como un troll! ¿Como un troll? ¿Se ha quedado donde dan nada, no? Ya son amigos, les puedes coger lo que quieras de casa ¡Qué bien! Espérate, que en la casa no me no hay algo No sé si podremos subir por aquí No Tiene que haber una subida Aquí sí, ¿no? No No, no, no 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 Eso lo estoy sacando No puedo por su casa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos trajo las nuevas. Bien hecho. Leicester y el fuerte de Tempelborg. ¿Qué sabéis de esos lugares? Leicester es un pueblo grande. Y Tempelborg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos. Y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. De eso me encargaré yo. Drengeir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Tempelborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces me ocupo yo de Leicester. Al cuerno. Me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. Varias misiones aceptadas. Muy bien. ¿Y ahora qué? Voy a entrar Eivor y habla con él. ¿Te habla cerca? Bueno, relativamente. Vamos a ir en el barco. Desbloqueamos la atalaya. Y así ya tenemos... Otra atalaya más. Para hacer los viajes rápidos en el mapa. Y ir al marcador. Cantad una canción. ¿O no? Es que no sé si estas canciones... A lo mejor luego en YouTube seguramente no me extrañaría que hubiese Derechos o algo. Y me lo fuera a marcar. Luego... Para editar un vídeo largo... YouTube se está no sé cuánto. Hay veces que se está procesando y luego acaba el proceso y no ha silenciado la canción. No podemos usar la vela. No podemos usar la vela. ¡Bajad el mástil! ¡Viene, dale! ¡Ole! Impresionante, ¿eh? Como bajan el mástil. ¡Vale arriba! ¡Sí, eh! ¡Arriba! ¡Más vela! Ah, sí, Rage 2 y Absolute Drift gratis en la Epic Store. O sea, que si a alguien se la quiere bajar, ahí está. ¡Ostras! Voy leyendo noticias que The Masters y sus franquicias de conducción pasan a ser propiedad de EA. El que me carso me gusta mucho. ¡Al suelo! Por Mike, Chulí y Riu. Debería ponerme la capucha. Vamos, pues capucho. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando... ¿Son amigos o son amigos? Parece que neutral es. ¿Cómo no? A ver. Solo ya está. Si lo mato, o... También ando. ¡Uh! Zona de desconfianza. ¿Veis? Aquí sí que nos pueden decir algo. Creo que quiero subir a la atalaya y luego hacemos la misión que nos toque. Es aquí arriba, ¿no? Ciertamente. Puedo subir a la escalera, hijo mío. Los francos han fortificado cuenzas y torres en los meandros de los ríos. Quizá eso funcione, pero hace falta mucho esfuerzo para construirlo. Para ellos no suponemos ningún peligro. Lo de saquear. ¡Ups! Que cae. Antes, cuando... Creo que eran mejoras, pero cuando apuñalabas a alguien, el saqueo entraba en ello. Cosa que es muy de agradecer. Cosa que es muy de agradecer. Cosa que es muy de agradecer. ¿Qué tendría que haber? A ver... Aquí no se ve, ¿no? ¡Oh! ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Vale, esto es zona de desconfianza. Pero donde estábamos era zona restringida. ¡Eh! Voy a ver... ¿Esos me localizan? No, estos no, pero esos sí. Ya sé por qué. ¡Vaya vuelta más rara, ¿no? ¡Ups! A ver, ¿dónde está el objetivo de la misión? Aquí. 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 Encuentra a Ivar y habla con él. Encuentra a Ivar, pero... Vale, me estás diciendo que Ivar está aquí dentro y no tenemos que localizarla. Venga. Y en lugar de ir con la capucha. ¡Ostras! ¿Qué vienen? ¿Hola? Bájate de aquí. A ver. Madre mía. Acabemos con esto, hermanos. ¡No! ¿Cómo? ¿No se ha quedado aquí? ¿Qué? Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, sí. Cuidate con él. ¿Qué me va a apuntar. ¿Qué me va a apuntar? 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 Claro, continúa Continúa, dime ¿Tú sabes dónde está Ibar? Éster, una aldea agrícola sajona Edificada sobre las ruinas de una ciudad romana Ha sido identificada como uno de los posibles Escondientes del rey Ibar se dispone a reunirse con Ibar Que ha ido a estudiar en el terreno Pero, otra vez en lo mismo estamos Aquí no está Hay que buscarlo por lo que es el pueblo O eso, la he cagado al entrar Y sí que está en la entrada Está incluido la entrada de la pistón Hola, ah ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí yo no veo... ¿Cómo podemos hablar con el Ibar? Voy a ver las habilidades, si puedo ir mejorando alguna... A ver... Carga del asesino y... Parada por donde? ¿Dónde? Se lo matas ya y lo cargas encima... Tiene que tener algo... Bueno para hacer... Eso es para cuando te ataquen con flechas... Vale... Y la parte... Aquí... Eligerante... Empieza siempre las peleas con un espacio de adrenalina lleno... ¿Cuál? ¡Oh! Espira que lo creo... Que es muy útil esto... Vamos a... Extender el camino... Niño de asesinato... Perfecto... Venga... Que esto me da salud... Porque esto me da salud... Ataca la carrera... Pulsa RB durante un sprint para hacer un ataque a la carrera... Perfecto... 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 Creo que me han visto, ¿verdad? Pero se habían pasado largo... Una barracha... Que quédate... Que quédate... Que vayan a irse a la puerta... Ahí viene el arquero ¿Qué pasa Abdiel? ¿Cómo estás? Hoy sí que me has pillado jugando Bueno, es que de siempre he ido jugando a los Assassin's Creed Este no podía ser menos La verdad es que no sé ¿Por qué no ha tenido buenas críticas? Sí, bueno, ha llegado Que aún jugaré Bueno, me queda poco tiempo Pero sí, aún jugaré unos minutillos Es que ayer Claro, ayer llegaste justo cuando estaba Cortando la emisión Me subo bastante mal Es que yo gasté justo A ver, ahí como Les meto a tus amigos Oh, Dios El plan Torcha Humana ¿Llamas a mí? A ver ¿Qué pasa? Vamos a subirse a algo aquí abajo No se como se lleva Hay un paso a Por aquí las escaleras Vale ¿De qué estás jugando tú, Abdel? Hostia, ¿es un guardia o no? Pero a ver Escaleras, ¿eh? Decía ¿Qué quiere que lo rompa? Está bueno A ver dónde me lleva esto Hostia ¿Será un fruto, no? Artefacto romano obtenido Tres puntos de habilidad Vale A ver, encuentra a Ivar Encuentro antes el de este romano Ahora que para salir Ahora que para salir Ojo El este, bueno, a todos, ¿no? Bugisoft al ataque ¿No tendrás el roller champion, no? Sí A ver, ¿dónde está Ivar? ¿Dónde está? Maldita misión Maldita misión ¿Encuentra Ivar? ¿Pero dónde estará? ¿Puedo ir ahí? Sí, no Uno que se llama Roller Champions También es de Ubisoft Es rollo De patinaje Y tienes que meter el balón Por un círculo Un aro Muy grande Y tienes que dar pistas A la... Ahí, tienes que dar pistas Tienes que dar vueltas A la pista Y salió el otro día La beta cerrada Y no sé A lo mejor lo conocías 18 metros Vamos a ver el mapa A ver si... A ver, esto es la de asesino Vamos a mirarlo desde otra perspectiva Pobrida de rata Si salto encima Lo rompe Y así menos Y no hay nada arriba para tirar Vale A ver, es imposible que se rompa Como que tenga otro camino por aquí Porque lo hacen complicado, ¿eh? Pues no 28 metros Eh, me marca arriba, ¿eh? Lo marcaba A ver Madre mía Eso es otra cosa Vista panorámica Vale Pues me queda igual No entiendo nada No entiendo nada A ver Ya está No entiendo nada 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 ¿Qué pasa? Esto yo creo que es en otro momento de la historia. No puede ser que esté tan claro que es aquí y no haya nada. ¿Puedes hablar con alguien aquí? Mira mi mercancía. Va. ¿Has terminado? No. Debo marcharme. Hasta otra. A ver, podrías preguntar a la gente. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, amigos! ¡Qué susto se han llevado esas muchachas! ¡No las volveremos a ver por aquí! ¡Condenadas arpías! Es probable que sean jugarretas de mi mente, pero hay veces que juraría que los gruñidos que proceden del otro lado de la reja los hace una persona, pero ahí abajo no puede vivir nadie, ¿verdad? Entonces está aquí dentro. ¿Lo hemos encontrado? ¡Por la siven los gruñidos que no se han llevado a la reja los hechos, pero ahí abajo no se han llevado a mi mente. ¡Está acercada! De esa rejilla sale aire caliente. Sienta bien. Y también huele bien, porque acabo de mearme ahí. Eres un cerdo. Antímetros. A ver. A ver si quiere algo. Esta serpiente... ¡Ojo! ¿Cómo dices? Ya me has oído. Necesito huevos de víbora. Esos canallas no me dejan en paz. Este es mi territorio. Yo llegué antes. Tráeme huevos de víbora y me ocuparé de que se marchen y no regresen jamás. No esperaba pasar el día estorbando a las serpientes. Pero tal vez cambie de idea. Sí. Ya entiendo por dónde vas. Tú tráeme esos huevos y tendrás tu recompensa. Dime que los tienes. Sí. Más. Más huevos de víbora. Ostras. Aquí tenemos ya a Mission Second. Mira. Bueno, bueno seré que los tuvieran... Aquí tenemos. ¡Holo! Juego de víbora. Nada. Solo un paso. A ver. Eso está mucho mejor. Ya falta poco. Puedo sentirlo. Más huevos. ¡Más! Hostia. ¿Dónde hay más víbora? Es la señora de los huevos. ¡Ja, ja, ja, ja! No es libre de ahí. Bueno, menos están aquí cerca. Es de agradecer. Yo estoy viendo la función para atacarlas. Mejor así. ¡Toma! ¡Hetshot! A ver si nos llegan los huevos. Deberían. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gozada! ¡Ja, ja! No me envenenas, ¿eh? A ver. Sabía que lo lamentaría. Casi se me salen las entrañas. Ojalá pudiera ver el revuelo que he causado ahí arriba. ¡Mi recompensa antes de que me asfixie! ¿Cómo acordamos? ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir de tan potente ventosidad? ¡Jadrán cuasco! ¡Me voy a tomar viento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un aroma embriagador. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí necesito ocuparme. Bueno, ha llegado el momento de despedirse. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Qué peste! ¡No puedo! ¡Urgh! ¡Mi garganta! ¡Es como si alguien le hubiera echado sal! ¡Pero! Pero... ¿Me servirá de algo esto? ¿No? Porque... Es una curiosidad. A ver, voy a adentrarme ¿Me ha visto? A ver, voy a adentrarme A ver, voy a adentrarme A ver, voy a adentrarme Yo no tenía el... O sea, yo tenía ataques efectivos No sé, se ha caído de la caída Se ha caído, se ha matado la caída A ver, voy a adentrarme No puedo despistarme O sea, voy a adentrarme No sé, voy a adentrarme No sé, voy a adentrarme Demasiado fácil Pues nada, no encuentro al señor Con el que tengo que hablar Bueno, bueno Pues nada Voy a cortar aquí el juego Gracias por seguirme Gracias por pasar, Abdiel Y nos vemos el próximo día El fin de semana no suelo grabar Pero bueno Luego más tarde juego con un amigo al... Al Captain Tsubasa en la Play Si te interesa Hostia, no sé si me sigues Si tienes Discord también puede entrar en el tuyo Pero no sé Ahí está Discord No sé si estabas Ahí voy publicando cosillas Pues nada, muchas gracias Dejaré los enlaces en el vídeo en YouTube Así que nos vemos a la próxima Un saludo Adiós, adiós